Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un maquillaje sencillo pero llamativo en sus colores. Voy a estar utilizando cafés, amarillo y un poquito de bronce. Para esto voy a estar utilizando esta paletita de Bisú, que muchas de ustedes allá en México la han de tener y se les ha de hacer muy familiar la marca. Bueno, pues yo tengo varias paletas de esta y hace mucho tiempo en mi canal había varios videos haciendo como que diferentes looks con diferentes paletitas, ¿no? Quiero retomar de nuevo esa dinámica para no dejar de lado mis paletitas, mis cuartetos mejor dicho, que los quiero muchísimo porque representan un recuerdo muy bonito de México para mí. Bueno, esta paletita es de estos colores y el número es el cuarteto número 34. Muy, muy bonitos estos colores, como pueden ver este amarillo es súper bonito, a mí me encanta. Y me gusta también la calidad de las sombras, no son sombras como que no pintan a la primera pasada. Tienen muy buena pigmentación y son muy, muy baratas. Bueno, para este look hice dos opciones, ¿no? Labios así. Como pueden ver esta es la segunda opción de labios un poco más rockero, más de noche. Espero que les gusten las dos opciones. Ustedes ya verán cuál es el que más les gusta, si un tono un poco más fuerte o un tono más natural. Les mando un besote y aquí les dejo como hice este maquillaje. Comenzamos aplicando corrector en el parpado. Esto va a ser las veces de primer. Y vamos a aplicar el color amarillo en el parpado móvil. Luego aplicamos un color bronce en el arco y en la cuenca, dando ligeros movimientos de un lado hacia el otro. Ahora con una brocha mucho más pequeña, tomamos color café oscuro y lo aplicamos en la esquina externa del parpado simulando una V. Luego que hemos hecho esto, vamos a tomar una brocha de difuminar y con movimientos circulares vamos a tratar de borrar las líneas marcadas. Vuelta voy a tomar el color amarillo y lo voy a aplicar por si se me haya salido mientras estaba difuminando los otros colores. Aplicamos un tono claro en el hueso de la ceja. Luego vamos a delinear, pasar rímel y aplicar delineador negro en la línea de agua. Luego de eso vamos a aplicar sombra café en la línea inferior de las pestañas. Y arreglamos las cejas. Damos contorno con un bronceador y luego con un rubor tono durazno vamos a darle color a los pómulos. Para afinar nuestra nariz utilizamos el efecto de luz y sombra y en los labios un color más neutral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!